¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y yo me había prometido a mí mismo no volver a sacar este rostro pero ¿sabe qué? De repente me he dado cuenta, bueno, más bien me sugirieron una forma, digamos, alternativa en la que usted me puede ayudar tal y como yo lo he comentado en el video pasado y no me ha parecido una mala idea, de hecho todo lo contrario este amigo de YouTube, no conozco el nombre, solo le conozco el nick se llama Buscavidas, me sugirió hacer un canal en una plataforma distinta no quiere decir que me desaparezco de YouTube, por supuesto que no pero esta otra plataforma empieza a monetizar prácticamente de inmediato basado en vistas, por supuesto, en cantidad de vistas y pues es precisamente eso lo que le vengo a comentar la plataforma se llama Dailymotion, por supuesto que la dirección y mi cuenta personal se la voy a poner aquí abajito en la descripción del video y lo único que le voy a pedir, en caso de que usted no pueda, pues lo que ya lo comentaba en el video pasado, en caso de que usted no pueda colaborar económicamente hablando porque obviamente está, digamos que en las mismas condiciones que estoy yo solo le voy a suplicar entonces entre 10-15 minutos de su tiempo que vaya a la otra plataforma y que vea los videos que yo voy a estar publicando ahí, siempre van a ser sobre diseño con software libre entiéndase, vamos a hablar de Blender, vamos a hablar de Inkscape de GIMP, de Krita, de MyPaint, etc. y pues que lo único es eso solo lleguese ahí si no puede, le repito, colaborarme económicamente hablando pero quiere colaborarme económicamente aunque no directamente, digamos pues váyase a la plataforma de Dailymotion vea el video siendo que es un canal nuevo he decidido iniciar con una... desde cero es decir, un... aprendamos Blender, por ejemplo, desde cero entonces hacemos de cuenta que no sabemos absolutamente nada y empezamos incluso a hablar de que es Blender de que es Inkscape de que es GIMP, Krita, bla 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 y... usted lo único que tiene que hacer es llegar y ver el video ya, por supuesto que le agradecería inmensamente que pues que si puede hacer la bulla que si puede ayudarme a que se esparce el rumor se lo agradecería también inmensamente así que... pues que... le digo esto porque he recibido un par de comentarios que yo quisiera ayudarte pero de verdad no puedo y eso lo entiendo sobre todo si estamos en Latinoamérica y también hay un amigo ahí en España que está en las mismas condiciones y que me dice yo entiendo eso aquí en España a los 30 años ya uno prácticamente no puede conseguir empleo que es prácticamente lo que sucede en este país así que... pues eso yo entiendo eso entiendo créanme que entiendo el problema económico por el que estamos pasando como región como planeta prácticamente algunos, claro así que pues si no... si por alguna razón obvia no puede colaborarme en Patreon por supuesto que la cuenta de Patreon sigue ahí y si usted quiere también hacer uso de los... otra vez hago esto de los regalos que yo doy en Patreon pues no tiene más que llegarse por allá y... dependiendo de la cantidad que usted me aporte pues así será el... digamos la recompensa que... que este servidor ofrece y... pues eso pero si usted no puede si usted no puede ahora si no puede pero igual quiere llegarse a Patreon hay un par de contenidos totalmente gratis que usted puede bajar también porque... ¿por qué no? pero si igual si me quiere colaborar digamos aunque sea indirectamente de forma económica lléguese a mi cuenta de Dailymotion regáleme 10-15 minutos de su tiempo téngale paciencia a la publicidad porque obviamente pues es eso precisamente lo que... lo que está generando la... la... la cuestión económica así que sin más nos movemos a la computadora le parece y le explico de qué va la plataforma Dailymotion paz pues bien aquí estamos en mi cuenta de Dailymotion por supuesto que la dirección va a estar apareciendo en la descripción de este video y también a lo largo de todos los videos que están por venir aquí en YouTube le repito definitivamente no voy a dejar de publicar videos en YouTube tampoco voy a hacer menos videos en YouTube sino que pues nada vamos a sacar el tiempo nos vamos a multiplicar por 5 y voy a sacar videos tanto acá en Dailymotion como en YouTube en YouTube se mantiene exactamente la misma cantidad de videos tanto del canal de tutoriales como del canal en el que hablo de libros cómics y más así que pues eso no es que las cosas vayan a a tener un cambio va a haber un cambio simple y sencillamente porque voy a estar publicando también videos aquí en esta plataforma de Dailymotion en este momento solo tengo un video esto es todo ya no hay más tengo solamente una lista de reproducción que es esta que se llama introducción tengo un solo video que se llama así introducción hola mundo blender gimp grita inkscape y solo porque ya no me alcanzo para poner más pero capta la idea el primer video es simple y sencillamente eso un hola mundo no vemos nada en particular ni de blender ni de inkscape ni de krita ni de gimp ni de mypaint nada simplemente es una bienvenida a todas las personas que vayan a estar llegando este es el video más largo espero yo que vaya yo a tener bueno no no el más largo pero pues de los más largos dura 11 minutos con 19 segundos y solo explico pues qué es lo que vamos a estar viendo en este canal de daily motion así que pues nada eso es lo único que yo le quería comentar si usted repito esto es única y exclusivamente si usted quiere ayudarme y no puede hacerlo desde patreon pues puede hacerlo simplemente viniendo acá a mi cuenta de daily motion usted se puede suscribir por supuesto es más le vamos a dar click déjeme darle pausa porque si no voy a empezar a hablar aquí y en el video y como que tampoco creo que ahí está pausado digamos que está pausado esperemos que esté pausado así que acá por ejemplo usted le puede dar like acá usted puede compartir este video en su facebook en su twitter puede copiar el link y ponerlo en otro lado puede embeber el video imbuir el video en un blog o donde usted quiera y aquí está la descripción respectiva del video usted también se quiera convertir en mi seguidor aquí en daily motion pues no tiene más que darle click ahí donde dice follow también puede darle click ahí para ver más tarde o puede añadir a su propia lista de reproducción vea pues ahí está la misma introducción que en mis otras otros videos y ahí basta basta ya ya suficiente con una sola vez que me oiga no le parece así que pues nada este video lo subí el día de ayer más o menos a esta hora y no me he hecho promoción precisamente porque en youtube quiero decir pues ni en mis redes sociales precisamente porque primero quería hacer este video nada más explicando por qué para qué también estoy viendo al menos según mi búsqueda personal no hay otro en español al menos alguien que hable sobre esta cuestión del software libre y me parece una carencia bastante grande y dije yo pues por qué no no le parece es importante importantísimo diría yo ojo también en la descripción de este primer video le doy la dirección del canal de Buscavidas que es quien me sugirió y muy amablemente y de verdad Buscavidas como quiera que te llames muchísimas gracias por la sugerencia es siempre bienvenida él me dice yo te quiero ayudar pero pues yo te puedo ayudar de esta forma y dije yo por qué no así que decidí darle un intento y pues como le repito si usted también tiene esa esa buena voluntad de ayudarme pero no puede hacerlo económicamente hablando puede hacerlo así de esta forma indirecta pero pues que yo le agradecería inmensamente repito la publicidad pues va a estar apareciendo a lo largo del video lo que yo lo poco que yo he visto de otros videos de Dailymotion es publicidad bien cortita no dura como la publicidad de Facebook que no dura más de 10 segundos 10-12 segundos ignoro si hay publicidad más larga pero pues eso si me quiere ayudar pues solamente téngale paciencia a la publicidad para que se dé el gusto ella de explayarse con lo que quiera y termine de ver el video y yo se lo voy a agradecer pero así increíblemente de verdad de verdad de verdad de verdad así que bueno damas y caballeros esto es todo para este video se lo agradezco gracias de nuevo por la paciencia gracias de nuevo por la por el aguante de estarme viendo en pantalla y pues nada nos vemos en otros videos tanto en YouTube como aquí en Dailymotion hasta entonces paz muchísimas gracias yes gracias 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 gracias